Hoy vamos a hablar sobre el Perashat Noach. Diz en el capítulo 9, perdón, capítulo 10, versículo 11. Cuando Torá cuenta, después del diluvio, Torá empieza a contar, en el capítulo 10, la descendencia a partir de Noach. Y Torá nos cuenta que había un rey Nimrod, que comenzó a hacer la revolta contra Hashem y fue quien dirigió la cuestión de la torre de Babel y todo más. Torá nos cuenta así. ¿Quién es el capítulo 10? ¿Quién es el capítulo 10? ¿Quién es el capítulo 10? Y se afastó de la torre de Babel y se afastó de la torre de Babel. Fue para otro canto. Y fue y se afastó de la torre de Babel y fue y fue de la torre de Babel y se afastó de la torre de Babel. milanos, y hay una ciudad llamada Nineveh, que el primero que hizo ella fue Ashur, y los descendientes de él moraban allí. Y Hashem manda el profeta Yonah para advertir al pueblo de Nineveh, que no eran Yehudim, eran Goim, para justamente hacer en Chubá, porque Hashem a destruir. Y cuál fue el mérito de una ciudad, de un país, de un pueblo de Nineveh, de tener este mérito que sea advertido por un profeta de Israel? Fue este ato del antecesor de ellos, Ashur, que cuando vio que la cosa estaba se volando contra Hashem, él se afastó para que los hijos no sean influenciados. Entonces vemos aquí lo siguiente, un ato, bueno, una cosa buena que se hace en pro de Hashem, en pro de su Torah, Hashem va a recompensarlo en la hora cierta, hasta el mínimo detalle, hasta la vírgula, la mínima vírgula. Hashem va a recompensarlo, como encontramos en Nineveh. No fin de Aperashah, aquí también en Noach, conocido, que Abraham estaba en Urkazdim, que significa Urkazdim? Lá en Nimrod, pegó Abraham y le llevó en la fornalia de fuego y se salvó. Pero antes había una discusión, Abraham discutió con Nimrod y decía que todos los ídolos que él tenía no serían para nada, el fuego, la luz, la agua, etc. Y Abraham tenía un hermano llamado Haran. Haran. Y Haran era un cara medio indeciso. Él no sabía, estaba encima del muro. Yo voy con Abraham o voy con Nimrod? Entonces dice así, si Abraham va a se salvar, yo voy con Abraham. Si Abraham no va a se salvar, yo estoy con Nimrod. Así y decidió. Ahora, muy bueno, vejam a continuación. ¿Qué acontece? Dice el Pasuk, lá en frente, en Bereshit 11, 28, en esta prensa de Noach, en el fin, va a yamot Haran al penetrar a Javi veretz molató Urkazdim. Y morre Haran. ¿Por qué morreu Haran? Era joven. ¿Por qué morreu? Porque justamente cuando Abraham se salvó, entonces preguntaron para él, encostaron él en la pared. ¿Vocé está con Abraham? Él se salvó. Faló, yo estoy con Abraham. Vamos a hacer un testigo con ustedes. Jogaron él en la fornalia del fuego y claro que él se quemó. No tuvo mérito de salvar. Porém, ese mérito que él quis ir con Abraham. Vejam que saió de él, a descendencia de él. ¿Quién era la esposa de Abraham? Sarai, que después se transformó en Sarai. ¿Quién era Sarai? ¿Saben quién era Sarai? Sarai, filha de Haran. ¿Quién era Rivká? Rivká era neta de Milká, filha de Haran. Entonces, las cuatro, Sarai, Rivká, Rahel y Leá, y Bilhá y Zilpá, eran todos descendentes de Haran. Entonces, vemos que Hashem recompensa a la persona. Cualquier acto que la persona hace en pró de la causa de Jogón, podemos mostrar muchas pruebas sobre eso. Hashem recompensa hasta la vírgula, la mínima vírgula mejor. Entonces, cuando usted quiere hacer alguna cosa y hacer algún acto, confí en el banco y deposite este acto en el banco de Hashem, que va a tener el mejor retorno. Certeza, con seguridad, sin devaluación, al contrario, con juros y más juros. Muy bien, mis caras oyentes, nosotros tenemos aquí en el principio del Prachá lo siguiente. La Torah, cuando dice Hashem para nosotros construir a Tevá, está escrito así. Capítulo 7, versículo 2. Entonces, por eso necesitaba de más animales puros. Pero lo que llama atención aquí, en animales, nunca, 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 el Tanaj, la Torah se refiere a como Ish-ve-ishá. Zahar, ven-ekevá, macho y fêmea. Pero es Ish-ve-ishá, hombre y mujer, Ish-ve-ishá se refiere a un casal. Como la Torah aquí, da este adjetivo aquí para Ish-ve-ishá, para animales, Ish-ve-ishá. Muy bien. Lo que acontecía en la época de Noir? Lo que acontecía en la época de Noir era que la corrupción era muy grande. Y corrupción, cuando la Torah habla de corruptos, se refiere a dos cosas. Sobre Gézel, roubo, corrupción monetaria. Y existía otro concepto de corrupción moral en relación a que las personas se mezclaban. Un pegaba a la mujer del otro, ¿cierto? No tenía nada de fidelidad entre los casales, todo Ish-ve-ishá, etc. Y eso es muy grave en los ojos de Hashem. Y por eso Hashem decide mandar una búl. Esta explicación que le voy a decir está en nombre de Rav Haim Kanievsky. Rav Haim Kanievsky se dice así. Cuando, mismo un animal, todos los animales que entraron en la Teva de Noir, ellos tenían una conduta cierta, no se misturaban con otras especies. Que es lo que sucedió. La corrupción en los animales no tiene casal en animal. Pero sí hay otras especies. Y ellos se mezclaban con otras especies. Estos animales que fueron parar en la Teva de Noir, no se mezclaban con otras especies. Y por eso que la Torah da el título de Ish-ve-ishá a estos animales que no se corromperan en este sentido. Impresionante. Así en nombre de Rav Haim Kanievsky lo vi. Y dice, esta es la explicación porque la Torah aquí exclusivamente llama a los animales de Ish-ve-ishá. Yo estoy hablando con el público femenino y quiero les decir una cosa. Muchas veces la mujer se siente meia constrancida por las prohibiciones de la Torah. La Torah no me deja ir a la playa, no me deja mostrar mi cuerpo, no me deja... Pero saiba que todo esto es para su bien. Y voy a explicar por qué es para su bien. Porque de la misma forma que usted cuida que otros hombres no vejan su cuerpo, así también su marido también no va a ver otras mujeres. Porque si usted lleva su marido para un lugar que en Utsniut no es respetado, entonces lo que acontece? Su marido no es un malach, no es un anjo. Su marido no es un anjo. Entonces, usted mismo está provocando que su marido tenga atracción por otras personas. Cuando usted pide para él te llevar en un lugar, o tener una casa o alugar una casa en un lugar que tiene personas sin Utsniut, Entonces, esto hace con que usted se perjudique, su casamiento se perjudique. No es que la Torah está respetando usted. La Torah quiere que la fila de Dios en su casamiento sea firme y absoluta. Y para eso no adianta usted decir, no, mi marido es un caro cierto, fiel, no. No existe. Un testigo, la persona es segura. Dos testigos, la persona es segura. Pero si la persona es bombardeada con testigos, va a llegar una hora que va a caer en el pecado. Entonces, si usted quiere su seguridad, su fiel, en su casamiento, entonces, evita todos estos lugares. La Torah nos llama atención y nos dice, mira, mismos animales que no se corromperan en este sentido fueron denominados como Ish-ve-isha. Entonces, imagina un ser humano. Es un nivel de ser humano. Otra vez, nos estamos enfocando conforme a Torah quiere, cierto, el ideal de la Torah. El ideal de la Torah es eso. Eso que la Torah quiere, que usted sea feliz con su marido, y su marido sea feliz con usted. Como se hace eso? Se hace eso justamente no frequentando estos lugares. No tiene otra forma. No existe, no tiene otra receita. No tiene otra receita. Quien dice que tiene otra receita, él está se enganando, auto-enganando. No existe otra receita. La receita es cumprir a Allah, conforme a Torah manda, para su bien, para su bienestar aquí, en la tierra, en el almazén, en su familia. Shabbat shalom. Amén. Chau.